Está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo, un amigo de la casa, especialista vial, abogado él. ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda usted? Muy bien, contento de estar acá compartiendo con usted, con JJ Márquez, todo el equipo y la gente del otro lado que se informa todos los días. Bueno, hay un tema que nos compete y que viene siendo noticia desde hace casi ya tres semanas desde que se ha implementado el estacionamiento medido que ha generado muchas opiniones. Los trapitos, por ejemplo, que se oponen, los frentistas que también tienen que pagar y otras cuestiones más. ¿Cuál es su pensamiento, cuál es su idea y qué piensa hacer con esta modalidad que ha implementado el municipio? Bueno, desde mi espacio sumar vamos a hacer un planteo primero agotando la vía administrativa para después de lo contrario, sino judicializar este hecho que es una realidad en la provincia de Tucumán, sobre todo en el municipio capitalino que es donde se aplica este estacionamiento medido o inteligente, como le llama el municipio de la capital, en donde lo único que demuestra es la voracidad en la recaudación que tiene el intendente de la capital, Germán Alfaro, en donde no ha pensado en quien hace 35 años con una discapacidad se encuentra viviendo de la colaboración y de la voluntad de la gente cuando se estaciona en la vía pública. Por otro lado, muchas familias, estamos hablando más de 400 familias que han quedado sin su sustento diario a consecuencia de este trabajo que desarrollaban en la vía pública, una prestación de un servicio que uno no pedía, pero en definitiva la presencia del cuida coche generaba que se persuada al delincuente, a quien quiera vandalizar, robar un vehículo que se encontraba depositado en la vía pública. Hoy, con esta medida del intendente de la capital, claramente tenemos calles en donde nadie cuida el vehículo, Daniel, que se estaciona, que se deposita, en donde tenés que pagar 62 pesos la hora para poder dejar tu rodado ahí en la vía pública, en donde 6 motos y 2 grúas, por lo pronto, esta empresa de Rosario que viene a recaudar en Tucumán, en el municipio de la capital. Vos fijate que el municipio se beneficia solo con el 15% de la recaudación que tiene, en general, esta empresa de Rosario, en donde San Miguel de Tucumán es la dueña de toda la estructura, de la vía pública. ¿Sabes que eso que estás diciendo vos, vino acá Viviana Tironi, y como te decía, no era la indicada, pero cómo, si el municipio es dueño de todo el espacio, de todo, es dueño del negocio y se queda con el 15%. Y se lo entrega en manos de una empresa de Rosario, que es la que saca la ventaja económica, porque ese dinero que recauda esta empresa de Rosario, se va a invertir en Rosario, claramente no en lo que respecta a San Miguel de Tucumán, y tampoco el intendente de la capital ha pensado en las personas que no utilizan la tecnología, que no se adaptaron a las nuevas tendencias hoy en el uso de dispositivos móviles, que no saben cómo bajar una aplicación, hoy personas mayores que quizás no cuentan con esta posibilidad, tienen que buscar a un tercero para que puedan pagar el estacionamiento medido, y más allá de eso también, Daniel, hay que decirlo, la afectación directa que se hace al frentista. Nosotros, en San Miguel de Tucumán, todos los vecinos que vivimos aquí en la capital, pagamos SISI, en algunos casos el tributo de emergencia municipal, y hoy tenemos una nueva carga que ni siquiera es una tasa, es una empresa privada que viene a cobrarnos por un servicio que no nos presta, porque a nosotros la empresa de Rosario, habilitada por el intendente Germán Alfaro, nos cobra el estacionamiento, pero ¿cuál es el servicio que nos presta? Ninguno, porque ni siquiera tienen presencia... Bueno, ellos dicen que no es una empresa de servicios. Bueno, pero ¿cuál es el fin de San Miguel de Tucumán en entregarle el estacionamiento a una empresa cuando va a recibir solo el 15% en un negocio que Daniel deja una cifra millonaria mensualmente y que el municipio hoy lo dejó abandonado? Y a nosotros, los vecinos, el frentista no puede dejar su vehículo, tiene que pagar. Hoy también conlleva esto que hasta la calle Italia, donde llega el estacionamiento medido, avenida Roca, avenida Juan B. Justo, Avellaneda, Alen, Mitre, la gente empezó a estacionar fuera de ese cuadrante. Lo que ha llevado hoy, por ejemplo, en calle Uruguay y 25 y La Prida, por darte una ochava, en donde vos dejás el vehículo, tenés el trapito, se abarrotó toda esa zona de vehículos y lógicamente vos, cuando tenés que dejar tu vehículo para desplazarte caminando, porque sos un trabajador, vos, por ejemplo, venís de Famaillá a trabajar aquí, a San Miguel de Tucumán, tenés que dejar tu vehículo en la vía pública, bueno, antes al trapito con 50, 100 pesos, vos podías tener la posibilidad de dejar tu vehículo toda la jornada laboral. Hoy sabés que son 62 pesos la hora, multiplicada en tu jornada laboral es un dinero importante. Bueno, por eso, en este momento de crisis en Argentina, en este momento en donde Tucumán también se ve afectada por la economía, ¿qué es lo que sucede que el intendente toma esta decisión de la noche a la mañana para venir a generarnos una nueva carga a todos los tucumanos? Algo que vamos a profundizar en un ratito, porque quiero saber qué pasa después de las vías normales antes de llegar a la judicial. Te robo unos minutitos porque estamos en vivo con Marisa Suárez, los ciudadanos de la capital. Me decía que había pasos previos, pero ¿se puede judicializar esto? Se puede judicializar, lógicamente, ya que es una afectación económica, patrimonial, directa, que se hace al ciudadano de San Miguel de Tucumán, como a todos los habitantes de la provincia y quienes circunstancialmente visiten la capital, lo que sería bueno es a través del área administrativa poder agotarla, ver que el intendente como el Consejo Deliberante Capitalino puedan rever esta situación y de esa forma poder dar solución hoy al vecino que está molesto con esta medida y hace unos días me comentaban la semana pasada cuando estaba hablando sobre este tema, opinando en los medios gráficos, hay gente que se molesta y dice, no, bueno, pero se está trabajando esto, es ordenar el tránsito. Y se confunde, este concepto acá no están ordenando el tránsito, acá lo que están haciendo es generar una caja para recaudar en virtud del esfuerzo de la gente. Por eso nosotros tenemos que estar al lado del pueblo, con la gente, en esos intereses que hoy se ven afectados por tan solo la necesidad de recaudar, la voracidad que demuestra el intendente con su equipo de trabajo, de tan solo pensar en la apetencia personal de ellos, en lo que va a pasar electoralmente el próximo año, y no hoy en crear en virtud de las necesidades que tiene la gente. Doctor, viendo todo lo que usted me comentaba, escuchándolo atentamente, ¿por qué ahora que está implementado y no antes se hace este tipo de planteos? Sabiendo todo lo que se venía y lo que genera. El punto estaba en que se decía que llegaba a este sistema, era algo que se venía tratando, vos imaginate que en su momento el intendente tenía la posibilidad de llamar a los empresarios que quieran hacerse cargo del estacionamiento, no había sucedido y esta empresa de Rosario fue la que se hizo cargo. De ahí se decía que se iba a implementar, que iba a llegar, que no, pero no había una certeza. A quienes trabajan como cuida coches, según lo que me han comentado, fueron recibidos por el secretario. ¿Se reunió con los cuida coches usted, doctor? Yo me reuní con ellos y también fueron recibidos por la Intendencia de la Capital, en donde les han manifestado que sigan trabajando normalmente. Al Consejo también fueron. Al Consejo también fueron, pero vos imaginate, ¿qué es trabajar normalmente? Si hoy Daniel Urueña, JJ Márquez, Rodríguez Robledo, depositan su auto en la vía pública, en la zona permitida, y hay que ingresar a la aplicación, diferir el pago o anticipar el pago. Claro, si vas a pagar 62 pesos en una hora, también vas a colaborar al cuida coche, que vos lo podés hacer de buena voluntad, pero en el presupuesto de la gente, hoy el humor de la ciudadanía no está para seguir recibiendo obligaciones de dar suma de dinero al Estado. Tienen que reducir el gasto del Estado y hay que pensar que al que trabaja hoy no le alcanza. Entonces, hay que ver de qué forma empezamos a resolver los problemas de la gente y no acrecentar hoy con esta problemática que es el estacionamiento medido, pago que existe en la vía pública en San Miguel de Tucumán. Laura, ¿algún mensaje? Así es, Dani, hola, buen día. Tiene toda la razón el doctor Jorge. El día miércoles los ex trabajadores quisieron hablar con el intendente y dijo que no estaba, a pesar de que sí se encontraba. Queremos juicio al faro. Por otro lado, el estacionamiento medido en las condiciones destrozadas, destroza, desastrosa de la economía en la provincia y el país es literalmente meterle la mano en el bolsillo a toda la clase media. Y a los trapitos que tienen como único medio de vida este trabajo. Una vergüenza, una vergüenza, dice. Bueno, la gente que está participando también con relación a este tema. ¿Pidió algún tipo de reunión, de audiencia, doctor, usted a las autoridades municipales o al área que tiene encargado esto del estacionamiento medido? Con Romero, habló con Romero. No, no conversé todavía con ninguna autoridad del municipio. Sí lo hice con los cuidacoches, sobre todo con las personas con discapacidad que hace 35 años ejercen esta actividad no formal, que el municipio nunca lo reconoció. Pero la intención el día de hoy es hacer la presentación formal para que se revee esta situación y pedir una audiencia con el intendente de la capital. Creo que es bueno, a través del diálogo, analizar qué es lo que está pasando y de esta forma poder resolver este gran problema que representa al trabajador, que representa al ciudadano, que necesita depositar, estacionar su vehículo. Y vos fijate, Daniel, que el intendente lo que ha llevado es que también hoy la mensualidad en un estacionamiento privado haya aumentado. Entonces, seguimos generando aumentos a la gente y no le damos contención, no le damos respuesta, que es por lo que tenemos que trabajar hoy en este sentido en pos de los beneficios que necesita nuestra sociedad. ¿Algo más, Laura? Son unos extorsionadores, dice un televidente. Bueno, esto es, también hay que decirlo, hay muchos que hacen muy bien su trabajo y hay otros que circunstancialmente vos los encuentras en la vía pública y que te extorsionan y que te exigen y que te ponen un precio. Hasta escuché muchas veces que generan daño al vehículo cuando no quiere colaborar y eso no se puede permitir. Pero vos fijate que tenés en todas las platabandas de las avenidas de San Miguel de Tucumán personas que te prestan un servicio, que te limpian o te exigen para limpiar el parabrisas de tu vehículo y el municipio de la capital no hace nada. La ley nacional de tránsito, Daniel, 24449, que se modifica por la 26363, claramente establece la prohibición de ese tipo de prestaciones de servicio o de comercialización de ventas de productos en las platabandas de las avenidas por el riesgo que eso implica a esa persona. Y yo no vi que el municipio de la capital trabaje en ese sentido para tratar de restablecer y darle solución. Hoy la gente necesita trabajar, hoy la gente tiene que producir, hoy la gente necesita comer. Para eso los políticos, los que ocupan el cargo público, tienen que salir a trabajar en virtud de las necesidades del pueblo y no, Daniel, de las apetencias personales que tienen ellos. Para ir cerrando, Lauri, ¿algo más? Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cuidacoches son discapacitados, están quitándole la fuente de ingreso. Ahora, ¿no se le podría haber exigido a la empresa algo en favor de los discapacitados? Bueno, en ese sentido ha fallado claramente el intendente porque no le ha dado contención a todos los discapacitados, a las personas con capacidades reducidas que ejercen esta tarea. Daniel, como te digo, yo me reuní con ellos hace 35 años que están como cuidacoches, hace 35 años que ellos alimentaron a su familia, educaron a sus hijos, vistieron y compartieron en virtud de esta tarea que desarrollaron en la vía pública. Y hoy de la noche a la mañana quedaron fuera, ni siquiera se los hizo parte de esta nueva empresa porque vos podrías haber pensado en ellos, que son los menos dentro de este grupo de personas, de 400 familias, Daniel, que trabajan como cuidacoches, pero los han dejado literalmente fuera del sistema. Doctor, gracias por la visita. Por favor, gracias a vos. ¿Cuándo tiene la columna en el Noti, en Teleflash? Entonces, miércoles a la tarde vamos a estar ahí en Teleflash y después 21 y 30 horas con abogados en acción. Muy bien, gracias al doctor. Entonces, está la situación puesta sobre la mesa, Juan José, seguramente habrá una presentación contra el estacionamiento.